En Grecia, 13 años de cárcel para el líder del partido neonazi Amanecer Dorado y para otros 5 miembros de la cúpula de la formación, todos antiguos diputados. Hace unos días, una sentencia histórica declaró que el partido, que llegó a ser la tercera fuerza política en Grecia, es una banda criminal que planeó asesinatos y ataques a extranjeros, a minorías y a militantes de izquierda. Gracias por ver el video.